Miren, le mentí, Carlos Roquel no está, pero sí la información departamental. Un menor de ocho años falleció en Quetzaltenango. Los médicos confirmaron que era portador de rabia humana y esa fue la causa de su muerte. Este es el primer caso que se da en Xelajú, por lo que las autoridades han iniciado con protocolos de seguridad para evitar nuevos casos. Si tenemos el fallecimiento de un paciente que se identificó como Cornelio Morales Citalán, este paciente pues ingresó aquí con nosotros el 4 del 10 del 2016. Este paciente tiene ocho años y diez meses, ingresó aquí por alteración del estado de conciencia. El estado de conciencia pues venía estuporoso, con cialorrea. También se identifica que es de majada sección 6. Se trató como una encefalitis y se hace el diagnóstico debido a la sospecha clínica que tuvieron todos los médicos pediatras. Los médicos pediatras ellos diagnosticaron y sospecharon en rabia. Se hace una necropsia y al hacer la necropsia pues se envía el cerebro que es el diagnóstico final para la rabia. En lo que es el Laboratorio Nacional de Epidemiología envían el resultado positivo que es rabia. Más de 15 bloqueos se instalaron esta mañana a lo largo de la ruta de El Salvador en el departamento de Jutiapa. El objetivo fue exigirle al Ministerio de Comunicaciones y principalmente al ministro la reparación de la carretera que como lo han denunciado en más de una ocasión es francamente intransitable. El ministro de Comunicaciones vía aérea llega al departamento de Jutiapa para dialogar con los vecinos que tenían más de 15 bloqueos en la ruta vía San Cristóbal. Al final se compromete a reparar la carretera desde la Conora hasta San Cristóbal Frontera. Vamos a hacer toda la carretera, toda, toda, toda como estaba previsto. Lo único que tenemos que definir es dónde iniciarla. Eso fue todo. No, que no está bien, hombre, que eso es tránsito, pérdida de tiempo, ya lo han manifestado los de los microbuses, aduanas, todo. Yo creo que el país debe unirse. Es que vamos a iniciar la carretera tal y como se los he ofrecido y porque el país realmente lo necesita. Los inconformes le dan un plazo al gobierno para que el 1 y el 2 de noviembre inicie los trabajos de reparación de esta ruta en el municipio del Progreso, Jutiapa, o de lo contrario, vendrán acciones más fuertes como la toma de la frontera o específicamente la aduana con El Salvador. Sinceramente, carretera ya no tenemos. Lo que tenemos son semejantes agujeros que hay por todos lados. Ya no queremos promesas firmadas en papeles, sino queremos hechos. Prácticamente vergüenza da transitar por estos lados, ya que no tenemos carretera. Por lo que estamos exigiendo y estamos pidiendo. Al final de la reunión con el ministro de Comunicaciones, hubo algunos que estuvieron molestos por la presencia del FRAI debido a que les quitó protagonismo con la reparación de la ruta. No soy ciudadano. Enseñenme la Biblia. No, pero enséñenme la Biblia. ¿Y qué artículo de la Constitución establece que puede usted hacer eso? No, no me queda amor en su columpio. No, hombre, él está dando cuerda. Por una Guatemala en Paz, desde Jutiapa, para Noticiero Guatevisión, Darwin Pérez. Una comisión de Quiché formuló una solicitud al presidente de la República pidiéndoles que se abastezca urgentemente las áreas de salud de ese departamento, principalmente con alimentos, nutrientes y vitaminas para los niños que padecen desnutrición crónica y crónica aguda. Tras conocerse que en Quiché hay más de 500 niños que padecen desnutrición aguda, ahora sale a la luz que las áreas de salud del departamento están completamente desabastecidas desde enero de este año de vita cereal, nutrientes y vitaminas, insumos necesarios para prevenir la desnutrición. Uno de los motivos, cuatro auditorías que se practican en el Ministerio de Salud por posibles ilícitos en el gobierno pasado en la compra de estos productos. Que las compras que se hicieron el año pasado se pararon por algunos hallazgos que encontró la auditoría. Desde ahí entonces que ya no compraron alimentación, tanto para las madres como para los niños. Aproximadamente 54 millones de quetzales se necesitarían para abastecer por un año a las áreas de salud de Quiché y cubrir a las familias priorizadas. Prácticamente el resto del año no se recibirán estos alimentos, lo que provocaría más niños desnutridos en el departamento. El área de Quiché lo terminamos de distribuir en el mes de diciembre del año pasado. Iniciamos el año en cero abastecimiento de este alimento complementario. Las últimas que se hicieron fue en el mes de abril del año pasado y ya estas cantidades se distribuyeron de acuerdo a la población de niños menores de dos años que teníamos, mujeres embarazadas y mujeres córperas. Una Guatemala en paz. Héctor Cordero. Los trabajadores aglutinados en el sindicato de la municipalidad de Zipacapa en San Marcos han iniciado una demanda económico-social donde piden al alcalde un aumento salarial, seguro de vida, bono vacacional y que se les asigne armas de fuego. Los sindicalistas de la municipalidad de Zipacapa en San Marcos han presentado un pliego de peticiones donde resalta el requerimiento de armas de fuego para los policías municipales, pero aseguran no es viable ya que no tienen función de agentes de seguridad. Podría llegar a ser un peligro, un peligro no solo para los habitantes del municipio, sino que también para los mismos policías ya que no se encuentran capacitados. Ellos solicitan armas, escopetas y solicitan escuadras. También piden un aumento salarial de 600 quetzales, un bono vacacional, seguro de vida para más de 70 trabajadores y un presupuesto anual para la celebración del Día del Empleado Municipal. 40 mil quetzales para la celebración del Día del Empleado, algo que financieramente no están las posibilidades de nuestro municipio. Y así también nos piden seguro de vida. Nuestra municipalidad es una municipalidad de cuarta categoría y que más o menos tendrán idea de la situación financiera que tenemos. No logramos comunicación con los representantes del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Zipacapa San Marcos para conocer el planteamiento de sus peticiones. Sin embargo, el caso está bajo la observancia del Juzgado de Trabajo de la Ciudad de San Marcos con audiencia programada para el próximo 25 de octubre. Por una Guatemala en Paz, Whitmer Barrera. En Totón y Capán se desarrollan módulos sobre desarrollo económico local de gestión desde los gobiernos municipales para mejorar la planificación así como la participación ciudadana. En este proceso de formación participaron los empleados de las municipalidades de San Andrés, San Cristóbal y Totón y Capán. La capacitación va enfocada a dar nuevos elementos para el desarrollo económico social. Estos son temas muy importantes en relación a la planificación de presupuestos que se realiza en las oficinas municipales. Entonces, esto nos indica a nosotros de cómo poder hacer de que todos los proyectos de infraestructura como también sociales que conlleven al beneficio del desarrollo de la población. Además, se busca de esta forma proporcionar nuevos insumos para que la población se vincule en el proceso de auditoría social. Estamos viendo el presupuesto municipal, la participación ciudadana. Estamos viendo también la auditoría social. El objeto básicamente de este proceso de formación o este curso especializado es cómo los gobiernos municipales puedan tomar en cuenta dentro de su planificación cómo impulsar el desarrollo económico local. La auditoría social es una herramienta que permite a la población organizada no solo fiscalizar, sino también cómo involucrarse también en la participación ciudadana. Por una Guatemala en Paz, para Noticiero Guatevisión, Greicy Batts. En Cobán, Alta Verapaz, se graduó la primera profesional en medicina ingresada del Centro Universitario del Norte de la Universidad de San Carlos. Gabriela Martínez Estrada logró culminar sus estudios luego de seis años de esfuerzo académico. La nueva profesional Giovanni Gabriela Martínez Estrada indicó que continuará estudiando para poder especializarse en la atención de pacientes diabéticos, tema que trató en su tesis. Además, el consejo directivo le entregó un reconocimiento. Hay profesionales muy capacitados y nos están preparando de la mejor manera, con buenas exigencias. Además de hacer práctica acá, rotamos por diferentes clínicas y hospitales, no solo aquí en Cobán, sino que también en la ciudad capital. Y mi tesis se trató sobre la relación de retinopatía diabética con niveles elevados de hemoglobina glucosilada en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Por eso sale con un reconocimiento de consejo directivo por todo el récord estudiantil que lo acredita ella como una de las mejores estudiantes. Próximamente se estarán graduando otros dos profesionales en la medicina, carrera que tiene buena demanda en la región, a pesar de lo difícil que es el ingreso a la misma. Creo yo que todos los que originaron acá, que en Cobán se estableciera la carrera de medicina, van a comenzar a ver el fruto de lo que sembraron. En realidad los requisitos de ingreso son un poquito fuertes, pues esto nos garantiza que los estudiantes que ingresan a esta carrera pues van a ser estudiantes con un alto desempeño. Por una Guatemala en paz con imágenes de Nelson y Alibat, informó Eduardo Samchun. Llega el fin de semana y la actividad deportiva se intensifica. Vamos al reporte del mundo de los deportes. La guatemalteca Nicole Bruderer participará este sábado en la prueba de ruta élite femenina del Mundial de Ciclismo en Doha, Qatar. Bruderer es parte del equipo de Wisconsin Estados Unidos y es una de las 181 ciclistas de esta dura prueba de 7 vueltas entre Domestown y Boulevard La Perla. Francia, Holanda, Italia, Alemania, Rusia, España, Estados Unidos, México, Colombia y Guatemala son parte de los 46 equipos confirmados para este evento. Bruderer será la segunda mujer guatemalteca que participa en Mundiales de Ciclismo a nivel élite. María Dolores Molina lo hizo en 1999 en Uruguay y 2013 en Suiza. Los Dodgers de Los Ángeles vinieron de atrás en el marcador y terminaron venciendo cuatro carreras por tres a los Nationals de Washington y avanzaron a la serie final del campeonato en la Liga Nacional ante los cachorros de Chicago en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Nationals se pusieron arriba en la pizarra con la carrera de Daniel Murphy desde la parte baja de la segunda entrada. Ventaja que se mantuvo hasta la parte alta del séptimo inning luego que John Penderson con un homerón empató las acciones. Luego llegaron tres carreras más, Austin Barnes y una de George Kendrick y Carlos Ruiz para el 4x1 en ese periodo. Los Nationals reaccionaron en la parte baja de esa misma entrada con un homerón de Chris Hays y impulsó a su vez a Espinosa para el 4-3 que aprobaleció hasta el final. Este viernes inicia la serie de campeonato en la Liga Americana entre los indios de Cleveland y los azulejos de Toronto mientras el primer juego de la serie entre los Dodgers y los cachorros arranca este sábado. Esto fue lo más relevante del deporte nacional e internacional por una Guatemala en paz. Noticiero Guatevisión, Luis López. El béisbol se pone candente en Estados Unidos y a propósito de temperaturas, Marisol Padilla con el Estado del Tiempo. Muy buenas tardes, qué gusto poder informar las condiciones del clima para este día viernes en el territorio guatemalteco. Pues donde vemos abundante nubosidad, esto en el Océano Pacífico podría generar el ingreso de humedad hacia toda la costa sur. También vamos a tener ingreso de humedad que podría llegar hasta el centro del país y esto podría dejar hasta el final de la tarde o comienzo de la noche la presencia de lluvia sobre Ciudad de Guatemala. También vamos a tener lluvia sobre la Franja Trasversal del Norte, el departamento de Izabalos situados en el oriente y toda la costa sur. El mayor ingreso de humedad podríamos tenerlos sobre departamentos como...